hola qué tal muy buenos días estamos aquí en las oficinas de baby center en español muy bien acompañados mi nombre es erika cebrero soy una de las editoras de baby center en español y tenemos tres invitadas especiales rosa maría bautista quien es dula y también experta en masaje infantil a esta pequeñita emmy que bueno vamos a ver cómo se aporta yo creo que muy bien porque es muy tranquila y la mamá de emmy que es rocío estamos aquí para hablar sobre técnicas de masaje infantil para calmar los cólicos y gases de los bebés y también al final si tenemos un poco de tiempo vamos a enseñarles algunas técnicas de relajación para calmar a los bebés después del baño verdad si está de acuerdo de mí muy bien pues hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta verdad rosa maría antes de empezar un masaje no nada más vamos a ir ahí y darle ya el masaje al bebé a la hora que se nos ocurra hay ciertas recomendaciones que tenemos que seguir y rosa maría nos las va a dar aquí paso por paso háblanos un poco rosa maría que tenemos que tener en cuenta los padres yo sé que quitarnos los anillos tener todas las cosas a la mano estar en una superficie pero bueno tú mejor que nadie explícanos qué tenemos que hacer bueno primero que nada los masajes para los bebés son sumamente beneficiosos en su desarrollo psicomotor en crear una conexión perfecta con los padres con los abuelos los hermanos mayores quien toda la familia puede estar involucrada en darle los masajes a los bebés se comienzan a dar el masaje al bebé aproximadamente a los 21 días de nacida verdad después que se les ha caído su ombliguito una de las cosas importantes también de hacer antes de hacer un masaje es pedirle permiso al bebé porque de esta manera si le enseñamos al bebé aunque creamos que no nos entiende pero si le enseñamos al bebé lo vemos a los ojos y le decimos emmy me das permiso de hacerte un masajito y vamos a tener la respuesta corporal o el contacto de ojos y esto es bueno porque los niños al pedirles permiso antes de hacerle un masaje o tocarlos eso les enseña a respeto y también enseña que antes de tocar a otros niños hay que pedirle permiso entonces los niños van creciendo con la idea de que el otro tiene su espacio y solamente trasladamos el espacio de tocarnos si pedimos permiso eso ayuda a que los niños van creciendo también menos violentos que interesante yo no te no sabía ese dato pero muy interesante y que que cosas tenemos que tener a la mano lo primero definitivamente es quitarse cualquier anillo reloj pulsera las manos tienen que estar este limpias si es preferible con las uñas cortadas o cuando si bajitas porque pues vamos a tocar a los bebés y los bebés se pueden mover y los podemos arañar ya que emmy tiene otra edad y esta tan activa les quiero explicar un poco el bebe recien nacido el bebe recien nacido comienza con alcohólico le pedimos permiso lo sentimos que está estresado que está poniéndose rojito y molesto entonces lo que vamos a lo que hacemos primero que nada es si el bebé lo vemos que está estresado que está con dolorcito la mamá se debe calmar tranquilizarse hacer por lo menos tres respiraciones profundas para sacar o los papás el que esté en este momento incluso se pueden se pueden este turnar si un día uno el día el abuelo los hermanitos mayores es interesante y el bebé va conociendo pero lo primero es tranquilizarse porque no es conveniente que cuando estamos estresadas las madres comenzar a darles el masaje al bebé de cualquier tipo porque por decir así lo contagiamos le pasamos la energía del estrés y el niño ya ya no sabe la hora también es crucial verdad tenemos que tener en cuenta la hora porque si la hacemos por ejemplo en una hora en la que el bebé tiene hambre o le toca su siesta va a ser eso si no y después rápido después de comer tampoco no pero pongamos en el caso en que el bebé ya comió y lo comenzamos a sentir molesto verdad le pedimos permiso al bebé de tocarlo y le decimos emi me das permiso de hacerte masaje yo te veo que tienes un poquito de cólico y estamos hablando de un bebé pequeñito porque los cólicos más que todo se dan entre el primer y el tercer mes vamos a empezar con el masaje para recién nacido aclaramos y en un ratito vamos a enseñarles como hacer masaje para bebés un poco más grandecitos como eni bien pues el bebé recién nacido pues solo con el calor de nuestras manos podemos comenzar y no vamos a hacer una presión fuerte sino que le ponemos las manos y el bebé puede estarse un poquito más tranquilo ahora solo con el calor de las manos solo con el calor de las manos y como se colocan las manos puedes enseñar las manos se pueden colocar como esta pequeñito se puede colocar así de las costillas abajo de las costillas a donde comienza este la zona esta parte nada más y rosa maria este masaje es para cuando los bebés tienen un poco de cólico o gases o gases o no han hecho su popó en su suelo en las horas que para el estreñimiento también para el estreñimiento también entonces puede ser nada más las manos calientitas o tomar al bebé ponerlo en esta posición y hacerle masaje con la mano aquí abajo siempre el masaje se va a hacer siguiendo las como las manecillas del reloj y les voy a decir por qué porque aquí tenemos el intestino grueso yo te sostengo el bebé el masaje aquí está el intestino el masaje se hace siguiendo las manecillas del reloj ¿por qué? porque el intestino está el intestino ascendente el transverso y el descendente y aquí está el colon y el recto entonces si le hacemos el masaje hacia los niños le estamos ayudando a que cualquier gas a que cualquier estreñimiento vaya fluyendo y vaya se vaya dando la la función perfecta del organismo ¿verdad? bien siempre recuerden siguiendo las manecillas del reloj además si se pueden componer con presas tibias incluso también este ustedes se han fijado los las bolsitas si están llenas de semillas para los ojos también se les puede poner a los bebés tibiecitas 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 incluso las mamás las pueden hacer con semillas de uva con semillas de uva las pueden comprar en online y si las pueden comprar online y hacer sus saquitos y ponérselos al bebé ok tomen en cuenta la función del intestino grueso es importante además les voy a recomendar también que aparte de que la madre esté calmada también se necesita saber que está comiendo la mamá si se le da pecho muy bien si me permite Rosa María vamos a pasar a nuestro Facebook para ver los comentarios y las preguntas que tienen nuestras mamás y nuestros papás vamos a leer algunas de ellas para ver si les puedes ayudar ámbar aquí he visto que le ponen las piernas hacia el pecho a los bebés es decir subir las rodillas hasta el pecho y esto supuestamente los calma es verdad si pero es un proceso que se puede seguir pues como la matemática verdad o sea el orden de los factores no altera el producto pero siempre es mejor comenzar dando haciéndole un masajito en siguiendo las manecillas de reloj en el estómago en el estómago van a recordar que un bebé desde las costillas a esta área aquí abajito del ombligo es el área en que se le maneja a los niños el masaje del bebé pero no muy fuerte es una presión suave y entre mas pequeñito sea el bebé se puede comenzar con los dedos con la yema de los dedos muy bien y Rosa María puedes utilizar cualquiera de estos productos crema o aceite no importa que tipo pues siempre sería conveniente hacerle un un test a los niños de que si por alguna reacción alérgica que puedan tener en el bracito en el bracito por ejemplo en la mano entonces si aceite de bebé aceite de oliva loción de preferencia si pueden usar aceites esenciales el lavanda es excelente para para relajarlos y para para digestivos para la digestión tenemos otra preguntita acá de una mamá Allison nos pregunta mi bebé ha empezado a comer sólidos y llora cuando hace poco que posición debería estar si ya les voy a explicar las posiciones ahora recuerden también que el niño necesita líquidos en su medida pero el bebé siempre necesita tomar agua es importante que tome agua la recomendación que tenemos en Baby Center es que los bebés si pueden tomar agua pero a partir de los seis meses y antes de los seis meses solo leche leche de fórmula o leche materna pero el agua nuestros expertos así lo recomiendan bueno la leche materna la madre tiene entonces que tomar mucha agua mucha agua así es que pues pero si en la comida ver el balance de que lleve fibra un poquito de fibra y todo eso no muchas galletas ahora si tú quieres podemos comenzar claro que sí a ver si nos permite nuestra bebé modelo hacerle un masajito y nos gustaría saber dónde nos acompañan chicas y chicos por favor comentenos de dónde nos acompañan y qué preguntas tienen para qué otras preguntas tienen para nuestra María es probable que no alcancemos a contestar todas las preguntas pero al final de este Facebook Live les vamos a estar respondiendo e incluyendo enlaces a nuestro contenido nuestros videos a muchas cosas que tenemos en la página sobre masajes de bebé por si no los han visto bueno Emi me da el permiso de hacerte un masaje Emi vamos a dar el masaje a nuestra modelo preciosa modelo bueno vamos a ver a ver si se deja vamos a ver ok vamos a ponerle atención creo que le gustó mucho esta crema aunque no es juguete le gustó mucho esta crema bueno lo principal como les decía es pedirle a los bebés es cuestión los niños se van adaptando a estas situaciones quizás quiere ver a la mamá de este lado bueno lo primero que va a hacer la mamá después de que le pide permiso al bebé es brotarse las manos las manos limpias sin ganillos y poco a poco ponerse frente al bebé hacer contacto visual es importante pedirle permiso y comenzamos poniendo las manos tranquilamente la posición de los brazos y los hombros tiene que ser relajada no tiene que ser tensa porque si no después terminamos con mucho dolor de espalda y comenzamos este se llama la noria de las costillas hacia abajo lentamente creo que te está buscando te está buscando la limpa creo que si era la mami te la vamos a invitar para que venga de este lado este ejercicio se hace unas de siete a diez veces despacio siguiendo siguiendo sus manos después si no el aceite se absorbe en la piel un par de gotitas nada más ok o la crema o la crema sí la que sea de preferencia ahora ustedes en casita procuren que el bebé esté comido ya descansado antes de hacer el masaje sí lastimosamente es el que posiblemente es el tiempo de sonar verdad pero si tú podemos usar el otro bebé por si ella está inquieta si podemos seguir mientras ella nos permite si no usamos otro bebé que tenemos aquí ok vamos a ver ahora este se llama el sol y la luna y recuerden lo que les comentó Rosa María de seguir siguiendo las madrecillas del reloj se ocupan las dos manos siempre abajo de las costillas y abajo haciendo el círculo el sol y la luna ¿por cuántas veces? este lo puedes hacer otras 10 veces también el sol y la luna el sol y la luna y nos enfocamos siempre en el vientre siempre porque el intestino ascendente el colon ascendente colon transverso y colon descendente de esta manera le ayudamos al bebé a que su digestión sea mejor que salgan los gases que salgan los gases y que si están un poco estreñidos también se les va a ayudar el sol y la luna y la el ejercicio perdón cuando se suben las piernitas el ejercicio de la bicicleta ese también es bueno ese también es bueno el de la bicicleta este que subir las piernitas también es así se cuenta uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis seis veces seis veces ok sí algunas personas también le ponen los pies cercano a la nariz ah dependiendo de cómo esté el bebé para el estreñimiento también porque esto hace pero es importante hacerle lo otro primero porque ya entonces ya se va acomodando todo en el intestino entonces así ya comienzan a soltar recuerden uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis 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 veces seis veces ok muy bien conforme los niños están se les ha hecho desde pequeños el masaje colaboran un poquito más ok ahora también al otro que las piernitas se les doblan y se les mueven para los lados para los lados siempre así este también es para todos acólicos acólicos y todo esto sí todo lo que sea movimiento cerca de sus intestinos ¿cuándo podemos ver el resultado del masaje? bueno si hay un gas ahí que está atrapado va saliendo va saliendo conforme conforme le estamos haciendo los ejercicios podría durar unos diez minutos o más o más dependiendo de lo que el bebé está dispuesto a colaborar también los pies hay parte de los pies que si se les puede se les puede hacer yo creo que le vamos a dar un descanso a nuestra preciosa modelo si quieres calarlo un poquito porque ya está un poco cansada muchas gracias muchas gracias tenemos otro modelo que vamos a utilizar otra pregunta que tienen aquí las mamás cuando tienen inflamación los bebés rosa maría ¿les podemos dar masaje? si suavecito suavecito pero entre más temprano de la edad se comience es mejor bueno uy este bebé está pero súper pesado muchas mamás tienen el vamos a quitarle los zapatos permíteme si porque me puede patiar muchas mamás tienen ¿cómo se le llama? la almohadita la almohadita pero si no la tienen pueden enrollar una toalla la almohada que se le conoce por la marca pero también hay de otras marcas similares similares entonces este pero si no o en una emergencia que se nos olvidó llevarla a alguna parte y le queremos hacer el masaje al bebé hacemos una toalla le damos la forma así así como como la almohada acostamos al bebé que se esté más tranquilo y entonces comenzamos podemos comenzar con la noria despacio despacio con el sol y la luna que esto como les dije ayuda el estreñimiento y ayuda a sacarlo casa los empuja a que vayan al lugar donde se deben de expulsar si me permite Rosa María tenemos más preguntas de las usuarias y de los usuarios de baby center una pregunta muy común es que edad tiene que tener mi bebé para empezar los masajes aquí veo aquí veo algunas preguntas 21 días 21 días recuerden después de que el ombliguito se les ha caído esperar el ombliguito se cae aproximadamente entre los 7 y los 12 días entonces es mejor a los 21 días porque también ya ustedes han descansado un poquito ya se están aclimatando y acostumbrando a su nueva vida y también es importante aclarar que si el bebé tiene un cólico muy severo es decir si sigue si puede seguir la regla de 3 3 por 3 si el bebé dura por llora por más de 3 horas consecutivas más de 3 días a la semana por 3 meses es que es un cólico severo y lo tiene que llevar al doctor para que descarte otras condiciones como infecciones intestinales infecciones urinarias así es que es importante que si el bebé llora demasiado consultarlo con su doctor definitivamente y recuerden la madre tiene que estar tranquila yo sé que puede ser difícil porque esos son momentos de estrés no se duerme bien pero en la medida de lo posible estar lo más tranquila posible especialmente cuando le da pecho yo sé que los primeros días el pezón se va agrietando puede doler y pero tiene que estar tranquilo porque el bebé es parte sigue siendo parte de la madre estando afuera así que entre más nosotros colaboremos con nosotros mismos vamos a tener un bebé más tranquilo y con menos situaciones de estrés para nosotros y para ellos la comida y el estado emocional es sumamente importante muy bien pues sigamos con los masajes si quieren y tenemos el tiempo Rosa María podemos enseñarles a las mamás algunas técnicas para relajar a los bebés después del baño sí claro como no bueno después del baño los masajes es una serie un poco amplia de que lleva cada parte del cuerpo ahorita nada más estamos enfocándonos en lo que es el sistema digestivo pero algo que puede ayudar a los niños a que se relajen mucho es a darle masaje a los piecitos siempre igual siguiendo las manecillas del reloj despacio en la planta del pie en la planta del pie tocándole sus deditos y también en las manos en las manos entre más pequeños con solo un dedo y no le dan como costillitas no ellos comienzan a sentir y si le vamos tocando los deditos uno por uno ellos se van habituando a la sensación de ser querido de sentirse protegido las orejitas también es un punto muy con lo cual ellos se relajan entonces empezamos por el estómago el estómago luego los piecitos para después del baño porque regularmente bañamos a los niños a media mañana bueno dependiendo de cómo o en la nochecita es mejor ya de por sí los niños van a estar ya listos para dormir ¿verdad? el agua los calma porque los conecta con con su primera su primera casa ¿verdad? ¿a qué edad lo pueden meter a los bebés a la regadera? es otra pregunta que tienen las mamás que acabamos de ver bueno pues ahí es cuestión de costumbre hay cuestión de costumbre si si la mamá se comienza cuando ya los niños ya se paran pues sí como dice Rosa María en Baby Center recomendamos cuando están muy pequeños los bebés bañarnos en una bañerita en una superficie en una mesa poner la bañerita en una mesa y tener todas las medidas de precaución para que el bebé esté seguro y no se nos vaya a resbalar o no se nos vaya a caer yo les recomiendo que vean un video que tenemos en Baby Center donde enseñamos y damos muchos consejos a las mamás y a los papás sobre cómo bañar a un recién nacido y ahí van a tener todos los tips habidos por haber que recomendamos y también tenemos artículos así es que al final de este evento podrán ver todos los artículos enlaces, artículos y videos que tenemos sobre este tema bien volvemos a los masajes pues se podría les podría decir de que hay masajes solo para las piernas solo para los brazos para su pecho separado del estómago hay masajes es muy pesado hay masajes para la espalda hay masajes para la cabeza y para la cara completamente enfocado la sesión de masaje para un bebé completa definitivamente que dura más de una hora más de una hora y los niños no no realmente se les puede hacer por parte para que ellos vayan enseñando la sensación para irles enseñando y que ellos vayan sintiendo la sensación de amor de la madre siempre recuerden el padre es importante que este involucrado y si tenemos unos 10 o 15 minutos para hacer un masaje no tenemos tanto tiempo ¿podrías recomendarnos algunas técnicas fáciles y que funcionan que son efectivas en un periodo corto de tiempo? pues los pies los pies las manos ¿y que tal la frente? la frente cuando el bebé se esta durmiendo siempre tendemos a pasar la mano ¿verdad? hacerle como un piojito como un piojito los dedos en círculos ¿en círculos en la cabecita? en la cabecita ok también vamos a pararlo así para que vean las mamás y los papás de un lado y luego del otro ustedes se han fijado que cuando les hacemos a los bebés aquí cierran los ojos y se quedan dormidos más tranquilos porque a todos nos gusta que nos salgan masajitos bueno entonces empezamos por los pies las manitas y luego la cara la nuca hacia atrás la nuca y ese como es así para que vean pues igual dependiendo de la edad con las yemas de los dedos y dependiendo de como vaya creciendo el bebé ¿verdad? podemos ir le dando masaje a todos nos gusta démosle el masaje al bebé como nos gustaría que nos lo dieran a nosotros pero no muy fuerte suave suavecito la presión entre más pequeñito menos la presión nada más no a modo de darle cosquillas con un poquitito de presión muy bien vamos a pasar otra vez a nuestro facebook nuestra página de facebook para ver los comentarios a ver más para arriba por favor Dani Flores nos manda saludos hola Dani Emma Pérez está ahí etiquetando a una amiga para que vea nuestro video a ver aquí está una pregunta ¿puede ser aceite de oliva? pregunta una mamá ¿de pepita de uva de aguacate de origen vegetal? puede ser a mí me gusta mucho también el aceite de coco el aceite de coco es buenísimo especialmente en el tiempo de calor ¿y esto por qué? por su textura es excelente aceite de coco aceite de oliva aceite de bebé ¿o crema también? crema también ahí es dependiendo de porque hay personas también que no les gusta algo que lleve olor entonces también puede ser una sin olor pero si quieren que el bebé realmente se relaje más de preferencia le agregan lavanda o pueden comprar un producto que tenga a la vida y a la lavanda muy bien saludos desde Chile nos acompañan aquí los papás de Chile otra cosa importante también ¿sí? si el bebé no es alérgico tampoco pueden comprar su difusor echarle una gotita de aceite esencial de lavanda y eso también lo va a hacer que se relaje más muy bien le pueden poner le pueden poner también una música relajante y entonces el niño va a estar condicionado que es la hora de su masaje y esto va a colaborar mejor y eso es muy importante el ambiente ¿no? el ambiente que creamos para el masaje no puede haber música ahí de reggaetón ni nada por el estilo sino que tenemos que estar tranquilas nosotros y el ambiente también y saludos para Chiapas mexicanas y mexicanos en el mundo saludos bueno un paréntesis nada más para decirles que Rosa María fue la dula de mi hijo cuando nació mi hijo y fue así como la conocí hace más de siete años porque aquí está Joaquín ¿quieres saludar a Joaquín rápido? ella fue la dula de este bebé cuando nació y también me enseñó a mí y a una amiga que tiene gemelos a Cristin a dar masajes para bebé yo le daba masajes a Joaquín cuando era bebé para tranquilizarlo cuando era hora de ir a la cama ¿verdad? sí los masajes como les repito los masajes para los bebés no solo son para relajarlo es para ayudarles a tener seguridad tienen un efecto psicológico y emocional importante los niños se sienten queridos los niños se sienten apoyados se sienten respetados y en el aparato psicomotor cualquier deficiencia por decir así que hay niños que hay un a ver de qué edad se van a dar vuelta de qué edad con el masaje eso va a ser van a tener un desarrollo más de acuerdo a la edad no se preocupen y los niños y van a crecer y les van a seguir pidiendo masajes el resto de la vida saludos a Argentina y a Quintana Roo que están aquí aprendiendo sobre masajes para sus bebés Rosa María preguntan mucho de cólicos ya sé que ya les enseñamos un poco sobre los masajes para que ayuden al cólico pero como que los papás quieren saber más preguntan si pueden usar gotas y qué tipo de masajes pueden hacerles a sus niños para alcohólicos es importante es importante que este es el intestino grueso y los masajes son dados en base al trabajo del intestino grueso que es la última parte para antes de la expulsión de los alimentos siempre los masajes los vamos a dar siguiendo las manecillas del reloj ¿por qué? porque está el colon ascendente el colon transverso y el colon descendente y el recto ok si podemos vamos a poner al bebé un poquito para acá ay el bebé es súper pesadísimo no no así acostadito acostadito si se lo sostengo para que vean mejor el bebé tiene que estar acostado pero para este fin lo vamos a poner un poco inclinado para que vean el movimiento y disculpen que no le voy a hacer completa para no tapar oye Rosa María es importante recomendarles a las mamás que cuando hagan el masaje sean en una superficie plana ¿verdad? si puede ser en el en el cambiador o en la cama ¿en el cambiador de pañales? si cuando están bebecitos cuando no se mueven cuando no se mueven cuando están recién nacidos ¿verdad? porque también o en la cama o desde la cama todo tiene que ser siguiendo las manecillas del reloj y suavecito suavecito entre más temprano comience a darle masajes a los bebés van a tener unos bebés más tranquilos y sufriendo menos de cólicos nos pregunta Ana que si cada cuánto le puede dar los masajes a su bebé todos los días todos los días todos los días todos los días que se tome su espacio y puede ser preventivo también si claro ¿verdad? como de todos modos las mamás cuando tenemos el bebé estamos chequeando a qué horas hay que cambiarlo a qué horas hace popó y todo eso entonces si hay algo este es el primer paso para cuando tienen cólicos o gases o molestias está hacia abajo hacia abajo siempre todo tiene que ser hacia abajo saludos a Costa Rica y Paraguay Centroamérica siguiendo las manecillas este se llama el sol y la luna el sol y la luna también hay otro que se llama I love you y es I siempre el colon descendente I love you ok y hace las letras ¿no? sí ok ¿podrías repetirlo para que quede más claro? I I love you muy bien muy bien este no se les va a olvidar I you siempre recuerdo a ese cuando me lo enseñaste ajá y de también vamos a volver a enseñar el el de subir las piernitas para los gases para los gases pero es es mejor si le hacen primero el masajito en la pancita porque así preparan los gases o el estreñimiento ya listo para que todo sea mejor entonces las piernitas se suben se cuenta uno dos tres cuatro cinco seis todos los movimientos uno dos tres cuatro cinco seis no no tienen que ser rápidos ah ok por favor eso es importante porque yo lo estoy así con las dos piernitas y no no es así pero conforme los niños van creciendo pues si ya se les puede pero de bebecitos por lo menos unas seis siete veces pregunta Rosa María que si por cuánto tiempo deben de darle el masaje al bebé y comentaste tú que un masaje completo puede durar hasta una hora ¿no? sí o más o más pero pero le pueden dar por partes los niños y eso ayuda también a las madres a que se retajen sí hay muchas preguntas sobre si se les deben de dar a los niños o a los bebés tés o gotitas para alcohólico y la recomendación es que siempre lo consulten con el pediatra primero así es definitivamente eh la bicicleta también la bicicleta es la pueden hacer pero no ¿verdad? es despacio todo hace su tiempo y a la vez que le ayuda a los niños en su sistema digestivo también le fortalece y les encanta a los niños ¿no? creen que estás jugando con él también es que sí mover las piernitas despacio de un lado para otro ok eso les ayuda a mover los gachos o como les decía hay niños que le pueden incluso hasta el punto les hacen llegar los piecitos a la nariz a ver tenemos una pregunta de Lilibert Cipriano pero Liliana me puede ayudar con esta pregunta porque no entiendo muy bien la primera parte si no bota chanchito y bota un gasecito por abajo ¿está bien? tal vez está pensando en los eructos chanchito nunca había escuchado esta palabra pero mira chanchito es un eructo es un eructo yo pienso que sí pues sí porque la cosa es que el bebé se deshaga del gas sí puede ser por arriba por abajo así es muy bien ok es recomendable dar té de anís a los niños de dos meses la recomendación es que lo consultes con tu pediatra pero probablemente no pues sí los remedios caseros son pueden ser muy buenos pero ahí a discreción del que lo use sí también pueden afectar en otras cosas así es que es mejor siempre consultarlo con tu pediatra recuerden también les decía que para un bebé recién nacido o menos de tres meses es bueno rotarse las manos y ponerse las solo con ponerle y el calorcito de las manos les va ayudando también podemos poner al bebé yo te lo detengo para que las mamás y los papás vean bien como pusiste las manos también esta posición es buena para los bebés pequeñitos todo boca abajo tiene que estar o de ladito de ladito de ladito de ladito ok y aquí podemos hacerle también el masajito siguiendo las ahogas del reloj también donde tenemos con una mano y con la otra mano y hacemos un masajito pregunta Gabriela Gabrielita si se debe de dar el masaje antes de comer o después de comer pues como los bebés tienen un horario continuo pues sería después de comer pero que no está muy lleno no espera de un tiempo no 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 inmediatamente hay que esperar por lo menos unos 40 minutos si después de comer y suavecito suavecito en el caso de que el bebé padezca tenga tendencia a padecer de cólicos recuerden el estado emocional en que la madre le da el pecho o este la tetera es importante es importante madres y padres por favor si se sienten estresados si se están enojados o viviendo una situación incómoda y difícil mejor no toquen al bebé porque lo va se transmite se transmite todo pero también ellos que se vayan a hacer un masaje si están tan estresados eso es buenísimo si este nos preguntan también que cuántas veces al día les puede dar un masaje una vez es suficiente dependiendo del tiempo que quieran y tengan muy bien si ok si les recordamos que estamos hablando sobre masajes para bebés masajes para el cólico para los gases masajes para relajar a los bebés después del baño y nos acompaña Rosa María Bautista que es una experta en masaje infantil y es dula además si la madre se cansa involucren al padre involucren a los hermanos mayores involucren a los abuelitos así el niño pues va a sentirse completamente querido y apreciado hasta los hermanitos mayores no pueden por ejemplo ayudar con esos masajes que son muy fáciles lo de los piecitos las manitas que lindo sería eso si todos ayudan con el masaje así es es una forma de conectarse amorosamente y una cosa que me gustaría aclarar es que muchas mamás nos preocupamos y papás nos preocupamos al principio cuando los bebés no hacen del baño por algunos días pero eso puede ser normal cuando le das pecho al niño pueden pasar dos o tres días sin que el niño huapopue y puede ser normal claro que siempre es bueno consultarlo con el pediatra pero muchas creen que está estreñido el bebé porque no ha hecho y esto puede ser normal también si pero chequee mamá que está comiendo si está tomando suficiente agua y que es lo que está comiendo y que es lo que está sintiendo porque es importante el bebé pues el estreñimiento puede causar mucha incomodidad o puede causar algo muy serio y eso es una gran preocupación de las mamás de la alimentación o su alimentación como mi alimentación afecta si están dando pecho a mi bebé si les va a causar cólicos si les va a causar dolor de estómago tenemos un artículo en Baby Center se llama bueno aquí lo van a encontrar al final de este evento tabla de interacción o como los alimentos afectan como los alimentos y todas las sustancias que consumimos afectan nuestra producción de leche materna así que ahí les vamos a responder muchas de las dudas que tienen aquí que nos han puesto aquí en nuestro efecto perfecto ustedes aquí tienen toda la información en esta plataforma que es una herramienta excelente bueno pues nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes y enseñarles algunos tips la bebé nuestra modelo aquí ya se durmió va a pasar a despedirse estaba muy cansada como lo vieron y ya está durmiendo su siesta muchas gracias por acompañarnos y prestarnos esta hermosura de bebé y muchas gracias a Rosa María por venir aquí hasta las oficinas de Baby Center y enseñarles a todos ustedes cómo relajar a los bebés y cómo ayudarles para esos problemas digestivos que a veces se presentan muchísimas gracias a todos y escríbanos aquí al final en los comentarios qué otros temas les gustaría que tocáramos en estos eventos y aquí se me arrimó mi Joaquinito a despedirse también adiós Joaquín adiós vengan todas las compañeras de Baby Center a despedirse está acá detrás de la cámara Clarice Céspedes Liliana que es nuestra community manager está a cargo de todos los foros de aquí de Baby Center en español y Avia otra editora de acá de Baby Center en español y ven Clarice rápido para que salude y aprovecho la directora ejecutiva de Baby Center en español y nos despedimos y un gran abrazo a todos y síganos por favor y etiqueten a personas a las que les puede interesar este tema hasta luego bye bye bye